Alza tus ojos José Pide con amor y fe, agua para tu cultivo Pide con amor y fe, agua para tu cultivo Que tu cosecha José, es el sustente de tus hijos Que tu cosecha José, es el sustente de tus hijos Opa Opa, José Anillo Siempre es el patio de yuca De 28 se la come El asado y el machete Son tus más fiel compañeros Porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo Porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo Pero José si no llueve, habrá cosecha y dinero Claro que eso es pa' todos los campesinos ¡Opa! 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 Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Tabaco para fumar Ya me juega o jolí Y entonces vivirá En su rancho muy feliz Y entonces vivirá En su rancho muy feliz Oye, José Ochoa, espérame que hayo bueno Ya está Romero, y ya se bajo Música Y ya está romper Por favor Si no nos llueve José, la cosecha está perdida Si no nos llueve José, la cosecha está perdida Entonces reniere usted de la vida campesina Y así pierde la fe, quiere acabar con su vida Y así pierde la fe, quiere acabar con su vida Yo voy a bacharaca, yo voy a bacharaca ¡Jueta, jueta, jueta! ¡Jueta, esta que sepa! ¡Qué jojo, Mati, la concha, pela, cablebuje! ¡Jueta, jueta, esta que sepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!